Y no, no me he olvidado, ha llegado el momento de mostraros la bella Habana. La Habana fue fundada en 1514 por el español Pánfilo Narváez. El Capitolio de la Habana. José Martí, el héroe nacional. El mítico Hotel Nacional. Construido por la mafia. Y en la prensa diaria de hoy, el gran mal, el gran mal, el gran mal y el gran mal. Los helados de Coppelia. Riquísimos. La Catedral de La Habana. Esta es la emblemática plaza de la revolución. Hace 59 años de la revolución cubana. Fue liderada por el Che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Fidel Castro nació el mismo día que Jordi Hurtado. Esta es la bandera de Cuba. En Cuba puedes viajar en Cocotaxi y también puedes viajar en clásicos americanos. Azul turquesa, rosas, rojo, granates, aranjas. En Cuba hay mucho arte. El arte es pasar mucho frío. El arte. Aquí en Cuba no hace frío. El arte. Era un chiste. El arte, como el arte, el arte. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina